La palabra la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional. Gracias, senador presidente. Para plantear muy respetuosamente la necesidad de que el gobierno del estado de Tlaxcala muestre una mayor sensibilidad ante las afectaciones sufridas por los productores del campo, con motivo de la sequía, porque son 150 hectáreas de maíz con pérdida total y 800 de manera parcial. Es esencial que el gobierno del estado muestre mayor empatía ante mis paisanos productores dentro del pleno respeto al marco normativo y presupuestal que es aplicable en estas circunstancias, porque muchas familias, compañeras y compañeros dependen de sus cultivos para poder subsistir. Y quiero solidarizarme desde esta tribuna con los amigos campesinos de Coapiaxtla, Alzayanca, Tequecitla, Ixtencos y Tlaltepec, que están principalmente siendo afectados. Y por otra parte, senador presidente, para plantear muy respetuosamente un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de mi paisana tlaxcalteca Beatriz, joven estudiante normalista, quien tras haber sido declarada con muerte cerebral después de la trifulca del 20 de octubre entre manifestantes y policía estatal, fue desconectada de los equipos médicos. Jamás ha sido una buena práctica ni la represión ni el hostigamiento. Ojalá haya la estatura política en el gobierno de Tlaxcala para fortalecer el diálogo y solucionar el conflicto con las normalistas. ¿Es cuánto, senador presidente?